El principio de Acacuyagua Esta vio es lo que carga, le digo más que la componga porque se quiebra, porque le digo que la componga Esta es el camioneta, esta, de vuelta 2 muis De vuelta 2 muis? Si, vamos cada lado Nada más quieres reforzarla? Ajá, si Pero así se sienta, no? Ajá, se para Pero este, como llevamos a descarga bastante, pues le digo que la componga va a quebrar, pues va a quebrar Si Ya ven, estamos todos juntos ahí, también es un bolillo que como así Jejeje Si, se ve árido por acá Si, pero se veía una cojona grande, pero se veía la idea Si, verdad? Vieron los que pasaban, nada, no había señal del agro Ahí es donde están Ajá, donde están, nada La que la llevó La que la llevó No sé si la llevó o la enterró ¿Es que es arriba? Sí Ah, esta es que es arriba allá Ya Vamos a ver Ah, ah La llevó, o sea No sé si la llevó o la enterró Pero esta es que era arriba? Sí Ah, esta es que es arriba allá Ah, ah Vamos ahorita al puente y aquí te vienes caminando ¿está lejos o de allá se viene? no, no está lejos no, hasta cerca después te digo más allá, más que en vuelta esta es la gran puerta que hay que ver este es el mío no, voy hasta para allá ah, para allá este es el más grande que tiene que ver si cabemos si cabemos aquí pasas aquí para allá si hay de lucha en la puerta de casa de uno de los Estados Unidos el de mi mamá me manda al dinero y cuadro su casa pero chico pero aquí no hay luz o si? no, acá no hay que abrir la puerta así otra puerta de golpe lo que hicimos no, acá no y en la puerta de casa con la puerta de casa que sea 3 hectáreas 3 hectáreas Son como 45 cuervos. Sí. Este es el gran hecho. ¿Cuál? Este que está ahí. Ah, yo creo que este. Este de acá. Este es el, hijo. Este es la parte, ¿verdad? Ajá. Es la de allá. ¿Esa parte? Este es la parte. Sí. Este me dio la luz porque estamos haciendo un poquito de él. No fue ya dejo que... Sí. ¿Verdad? Sí. Para cuidar los mangos. Aquí está el mangal ya. Sí, sí, sí. Un cuarto, ¿no? Para cuidar. Ah, sí, sí, sí. Para cuidar. ¿Y los cocos? ¿Quién son? Acá. Ajá. Ahí vamos a dejar la camiseta. Sí. Sí, nos senté. Sí. Se fue con cocos. A ver quién se cansa más primero. Yo creí que estaba plano todo, pero si, si está bien. ¿Para donde? ¿Me meta? Aquí, ¿no? Tevita. ¿Aquí? ¿Ahí es la sombra? Ahí es la sombra. No, no es la sombra. El alambre ya lo recogieron para allá. ¿Aquí? 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 Sí. a la verdolaga, mira, vamos a conocer a tu, yo temprano, si, yo tenía rato que no venía yo, si, hasta donde estoy yo, por ahí, alrededor, y si no me dice ahorita no me acuerdo, y esos mangos, para allá son más de la miel, ah, si, era lo que era de mucho, pero lo vendió, ah, si, lo vendió a Jorge, ah, de que ya lo compró con mi suegro, ah,